Una vez leí que hay que hacerse amigo del viento, muy amigo del viento, hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información.com Que a veces solo basta un detalle para hacer estallar un corazón. Más información www.más información.com Más información www.más información.com Para cantar este canto de todos Más información www.más información.com